Mae, y es que en Chile, en Nicaragua, ya existe un centro de estudios que se llama Universidad Daniel Ortega, Gallo en Navajado Forever, por sus siglas Udo Jef. De todas maneras, no me interesa. A ver, ¿dónde es? Ángulo, aquí, cámara, hola. ¿Qué nota, Mae? ¿Me extrañaron durante estos 15 días? No me interesa. Acá vengo de regreso con otro episodio del noticero para que juntos nos pongamos a llorar, quejarnos y, ¿por qué no?, reírnos un rato. Y así, hasta la próxima vez que nos toque una cita por acá. Hoy vamos a hablar de los miles de estudiantes que se han visto afectados por el robo y confiscación de 29 universidades dentro del país, que al instante están en las garras del gobierno. Y sí, aunque usted no lo crea, la falta de espacios para pensar y debatir libremente no afecta a todos como sociedad por igual. No solo esos pobres chavalos desvelados que a duras penas llevan para su pasaje y pasan todas las semanas sobreviviendo a punta de raptor, quesillo y cigarros menudeado. En el 2023 se cumplieron 65 años de haber conquistado la autonomía universitaria y decidimos celebrarlo de la mejor manera, cerrando cualquier universidad que no se atenga a la ideología del frente sandinista. Nuevamente nos encontramos en el punto cero de la lucha. La Corte Interamericana de Derecho Humano estima un aproximado de 37.000 estudiantes que se vieron afectados por estas clausuraciones. Pero esa cifra se queda chiquitita cuando la comparamos con las miles de familias que se esforzaron para llevar a su hijo a la universidad y darle el chance de un futuro en un país tan complejo como Nicaragua. Solo en lo que vivamos del 2023 estos mayas se piñatearon 11 universidades más. Y la jugada siempre es la misma. Primero se la roban, luego de eso le ponen el nombre de algún héroe o mártir que seguro se está revolcando en su tumba y ya después de eso pasa a manos del Estado. Pero déjame te explico cómo es el business. Porque como estas universidades ahorita son del gobierno son públicas y residen una parte del presupuesto estatal. Por ende, deberían ser gratuitas, ¿no? Un buen ejemplo es la Universidad Nacional Politécnica, UPOLI o la universidad donde los vandálicos se iban a hacer sus armas nucleares, como ustedes le quieran decir. Según el informe de ejecución presupuestaria, a estos mayas le habían asignado 229 millones de Córdoba. Y si ustedes, igual que yo, no tienen idea de cuánto billetales eso, puedes comprar aproximadamente 1.635.714 quesillos. Y no cualquier quesillo, Michac. Los quesillos gigantes tamaño bebé que te venden afuera de la uni. Esos quesillos. El truco está en que los mayas siguen cobrando mensualidad y siguen cobrando billete para poder matricularte, a pesar de que tienen suficiente billete para repartir quesillos por toda la ciudad de Managua. Vas a la universidad pública pero tenés que pagar derecho a matrícula, pagas mensualidad y estás más vigilado que nunca. O sea, van a pasar otros 65 años para que volvamos a ver tremendo ofertón. Tal vez ustedes no se acuerdan porque estaba muy chatele. Mentira, yo tampoco planeaba nacer. Pero en Nicaragua el 6% del Producto Interno Bruto se tiene que invertir por ley en educación superior. Esto es un derecho que igual que otros se consiguió a punta de lucha, esta vez por parte del movimiento estudiantil. Y honestamente es una gran lástima que lo haya capitalizado el Frente Sandinista para hacernos creer que uno va a estudiar por la bella voluntad del comandante. Y me da un montón de asco ver que usen este discurso como un instrumento en contra de todas las universidades que no se alinean exactamente con lo que dice el gobierno. Un gran ejemplo de esto es la UCA, que en el 2019 recortaron su presupuesto por 24%. Tres doritos después, en el 2022, los mayas se quedaron sin ningún tipo de financiamiento estatal, lo cual puso en peligro las becas de un montón de estudiantes. Y eventualmente en el año 2023 se robaron a lo descarado las instalaciones. Es muy difícil medir las consecuencias a largo plazo del cierre de tantas universidades. Y la verdad es que no tengo una bolita mágica para predecir el futuro. Pero una cosa es muy cierta y eso es que no podés esperar absolutamente nada bueno de un país en el que ni siquiera podés elegir dónde querés estudiar. Recordemos a ese montón de estudiantes que se habían transferido a la UAM y al día siguiente por órdenes del gobierno fueron retirados de sus aulas de clase. Tal parece que aquel bono demográfico del que tanto nos hablaron en el colegio y que jodieron y jodieron de que teníamos que estudiar y esforzarnos para no terminar siendo mano de obra barata, no se va a poder aprovechar del todo. En esta crisis migratoria sin precedentes, quienes se van son en su mayoría jóvenes. Y ya sabemos que en Nicaragua un título no te garantiza absolutamente nada, porque la capacidad profesional viene sobrando cuando lo único que importa es jurar lealtad al dictador. Y bueno, yo me tengo que ir porque tengo un bacanal. Viva la joyita con Raptor.